Ande mi propio foco, con mi amigo de la ropa, se ve que no te importo nada. Ay, amor, tendría que llorar por ti, y me ríe con tu ojo, tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Ay, amor, tendría que llorar por ti, y me ríe con tu ojo, tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Ay, amor, tendría que llorar por ti, y me ríe, me ríe, me ríe, me ríe, me ríe.